Paso, 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 Paso Veo la cara oculta del que muestra su sonrisa Deseándome un infierno en vida, hay gente que en vida está muerta Porque la ilusión la perdió como si fuera una apuesta Y apesta ver que cada día salir el sol sea una cuesta Arriba, que muchos se rinden debido a la fatiga No sé si pierdo el tiempo escribiendo esto, pero soy esa raíz que se mantiene en el tiesto Con problemas y alegrías como el resto abonando sus textos A mí la vida me consume si el humo se va, digo con miedo a que de una calada se me impida respirar Ya será menos, con poco tiempo y mucha fe, sabré volver de vuelta a casa Por favor, parar el tiempo y sé, que de valiente se alimenta el cementerio Y sé, que no hay motivo a veces para estar contento, ven Si quieres ver como se vive en mi cabeza, tengo sed Se finió, se me caduca la cerveza, men No, gastando mi tiempo y ahora no avanza el reloj Minutos pasan lento, suyo el sentimiento No, no, no Gastando mi tiempo y ahora no avanza el reloj Minutos pasan lento, suyo el sentimiento El tiempo lo gasto, no lo pierdo, yo te adelanto, no lo hago lento Tú dices hardcore, digo perfecto, si te arrastro no quedan ni restos Canta cuando vienen aquí por pasta, te apuesto a que no hacen ni sombra y no nos quitan el puesto Estoy en forma y a favor de no estar en contra Porque hay cosas que no se aprenden a base de hostias Aquí a personas te enfrentas, problemas se afrontan La vida pasa rápido y al resto ni le importa Que le jodan a las horas, al minuto y al reloj Si la vida solo es una, multiplícala por dos Quiero ser mi señor, el dueño de mis actos Ya no busco tu perdón, no fui yo quien rompió el pacto No guardo tu secreto, en mis letras lo comparto Quien me quiera, quien me quiera, quien me odie lo halago Aún me quedan fuerzas, por eso les aguanto Caerán ellos primero por el peso de sus pasos Oh, gastando mi tiempo y ahora no avanza el reloj Minutos pasan lentos, fluye el sentimiento No, no, no Gastando mi tiempo y ahora no avanza el reloj Minutos pasan lentos, fluye el sentimiento Otra letra escrita y en mi puerta otro episodio Otra meta que seguir así pegado al folio Otra vez de vuelta confesándole al micrófono Que no se puede amar cuando se guarda tanto odio Ya no sé lo que está bien, ni sé si quiero saberlo No me faltan actitudes, no les sobra el talento Me entretengo con un beat, con un beat Sabiendo que vuestro sueño sigue siendo poder escribir así Hago gira récords, busquen salida contra estos Va haciendo récords, recordando y haciendo lo nuestro Esto es por amor al arte, tú sientes temor al verme Soy un monstruo, espera que te muestre a estos maestros Respeto sonando en el parque, no importa lo tuyo la parte Y lo dejo pa'l postre, admira mis temas Respeta mi nombre y haz tres maletas si vas de malote Respeto sonando en el parque, no importa lo tuyo la parte Respeto sonando en el parque, no importa lo tuyo la parte Respeto sonando en el parque, no importa lo tuyo la parte Respeto sonando en el parque, no importa lo tuyo la parte Respeto sonando en el parque, no importa lo tuyo la parte Respeto sonando en el parque, no importa lo tuyo la parte Respeto sonando en el parque, no importa lo tuyo la parte Respeto sonando en el parque, no importa lo tuyo la parte Respeto sonando en el parque, no importa lo tuyo la parte Respeto sonando en el parque, no importa lo tuyo la parte Gracias.